¿Por qué vamos a entregar 1.290 de estos subsidios a nivel regional? Estamos hablando de 25.000 millones de pesos, es una cifra importante, porque tal como nos decían los vecinos, antes de que entráramos aquí a conversar con los dueños de casa, esto es algo que se requiere hoy día. Y hoy día estamos viendo coronado la satisfacción y la alegría de muchas familias, de 502 familias que van a poder mejorar su calidad de día. Este proyecto es un proyecto pionero en el país por dar soluciones de estufa no contaminante, y fue una solución que nació de la necesidad de las familias. Y acá estamos en un proyecto maravilloso, estamos hablando de soluciones habitacionales entre casas y departamentos para 502 familias. Estaba conversando con las dirigentes de los comités, estamos hablando de personas que llevan cerca de 5 años, familias que llevan cerca de 5 años, y creemos que tenemos que hacer lo posible para que las soluciones habitacionales demoren menos tiempo. En lo que tiene que ver específicamente con la región, estamos hablando de fondos adicionales por sobre 660 millones de dólares ahora. Esto ingresa ahora al 2020, no al próximo año, no en cuatro meses más, esto ingresa ahora a las carteras que señalaba recién, para incentivar la inversión pública, apoyar a las pymes, generar empleo y desburocratizar, que son los cuatro ejes del plan de recuperación económica. Nosotros nos estamos comprometiendo a partir por lo menos con cuatro o cinco obras a partir de octubre, teniendo en cuenta todo el tema que tiene que ver con los subsidios, teniendo en cuenta todo el tema de seguridad. Contento, contento con esta tremenda obra, que va a ser un verdadero ícono de nuestra ciudad, de la unión de Temuco y Padre de las Casas. Una gran satisfacción ver que este proyecto que fue tan anhelado ya está terminándose, y podemos apreciar que va a ser una obra importante en el sentido de la conectividad, y también en el sentido turístico, porque vamos a tener algo más que mostrar de nuestra comuna, tanto Padre de las Casas como Temuco. Vamos a empezar ya en las próximas semanas a subir vaina, y a colocar los primeros tirantes, vamos a empezar desde la parte delantera, y luego al cabo de llevar cuatro tirantes instalados, vamos a ir ya suplementando atrás un tirante, otro adelante, atrás, etc. La pregunta más importante que ustedes señalan, con toda razón, ¿cuándo se entrega finalmente? Estamos hablando del mes de febrero. Yo sé que esto ha tenido una ejecución, que ha tenido dificultades y que ha tenido trámites adicionales, pero ya estamos en la recta final, y creo que toda la región, y especialmente las dos comunas, se van a sentir muy orgullosas del resultado de este gran puente. La idea general del paisajismo ha sido justamente rescatar la riqueza del paisaje propio de la isla, que es el lugar donde la ciudad se está acercando por primera vez al río. La etapa uno se pretende entregar, si Dios quiere, en febrero, y la etapa dos está programada para agosto del 2021. 158 familias que hoy día ven depositadas sus esperanzas en una cápsula del tiempo, a través de esta primera piedra que hemos puesto, para cumplir los plazos, para cumplir el compromiso, para cumplir con lo que nos ha pedido el presidente, acompañado de buenos amigos, de buenas autoridades, de buenos dirigentes. Esto viene a demostrar la forma como hay que seguir avanzando en nuestro país, para poder seguir resolviendo los problemas que tenemos como chilenos, a través de esta forma, a través de seguir apoyando a nuestros dirigentes, y por sobre todo confiar en nuestra autoridad y en el Estado de Derecho para lograr que estas brechas sociales tan significativas como la dignidad de la casa propia, se hagan realidad. Muy agradecida y contenta de conocerlo, y el apoyo tan grande que siempre nos demostró. Así que bendecida y gracias a todos ustedes, bueno, no sé, ¿cómo vas a decir? La emoción es grande. Terminando una gran visita en la región de la Araucanía, con muy buenas noticias, con mucha emoción, creo que le entregamos una ayuda a muchas personas que han trabajado durante mucho tiempo por su solución habitacional. Felicitación al equipo del Ministerio, felicitación al equipo MIMBO, al equipo SERVIO, y vamos a volver pronto. Buenas noticias. ¡Gracias! Gracias.